Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, si les gusta la información suscríbanse, acción la campanita y regálenme su like, familia como están, déjenlo en los comentarios arrancamos con la información como siempre, el presidente haciendo la pauta, abriendo el debate porque se pone de lado de los derechos que tenemos como humanidad a recibir, a buscar la información sin que la manipulen, la libertad de expresión y es que la terrible censura que le hacen a Donald Trump marca una pauta y se atreve a darle un mensaje mundial a todas las naciones, a los mandatarios para que busquen ya alternativas a las redes sociales, si es que con un cerrar de ojos al dueño de Facebook se le antojó y cumplió la censura a Donald Trump, ¿qué pasaría si le hacen eso al presidente Andrés Manuel? De eso nos estará hablando porque Michelle Obama por otra parte sale a señalar, a exigir que lo censuren a Donald Trump de todas las redes sociales y ojo, que los Estados Unidos saben el peligro que representa Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook por eso le querían quitar sus empresas por hacer monopolio, arrancamos pues con lo que dijo el presidente y con la información, sin pelos en la lengua el presidente dijo arrogante al dueño de Facebook y señaló que se está cocinando un poder fáctico controlado por estos empresarios porque controlan la información que consumimos, la que podemos compartir, la que podemos observar gracias a las redes sociales Andrés Manuel llegó a la presidencia y nosotros pudimos hacerle frente a los medios tradicionales que desinformaban, pero a estas alturas las redes sociales se están convirtiendo en eso, porque estos empresarios simplemente censuran a cualquier persona que no piensa como ellos que no les gusta, a los que están compartiendo te limitan tu contenido o te censuran como lo hicieron con Donald Trump, por eso es importante. Ahora, es algo similar como lo que sucedió con Felipe Calderón cuando todos los medios de información pactaron no pasar imágenes de violencia supuestamente porque dañaban a la sociedad cuando lo que querían era ocultar la terrible masacre que estaba haciendo Felipe Calderón ahora, Michelle Obama señala, pide a empresas de tecnología eliminar permanentemente a Donald Trump pidió a las empresas tecnológicas que eliminaran la información del presidente que comparte y ahora, ahora es el momento de que las empresas de Silicon Valley dejen de permitir ese comportamiento monstruoso y vayan más allá al prohibir permanentemente a este hombre en sus plataformas y establecer políticas para evitar que los líderes de la nación utilicen su tecnología para alimentar la insurrección. Su publicación abordó diversos temas, incluido el marco contraste entre cómo se trató a los manifestantes del miércoles y la violencia con la que se disiparon las protestas Black Lives Matter durante el verano Preocupante y alarmante que ningún otro mandatario diga algo más que el presidente Andrés Manuel porque el tema no es que pueda haber censura o que utilicen mal los datos personales o que se esté planeando algo en contra de naciones porque ya se está haciendo el tema es que estos empresarios tienen sus plataformas en diferentes naciones y tienen que respetar las leyes de cada nación aquí en nuestro país no pueden estar utilizando mal los datos personales porque es penado y ese es el tema que las naciones les tienen que exigir a estos empresarios ahora que están publicando a raíz del comentario de Michelle Obama la señora Michelle Obama en un plano autoritario y prepotente incita a la censura para el aún mandatario norteamericano olvidando que su marido Barack Obama siendo presidente acordó con Felipe Calderón el tráfico ilegal de equipo bélico para abastecer a los cárteles de sustancias ilegales ahora censura de Facebook a Trump obliga a debate sobre libertades de expresión en redes Jesús Ramírez el vocero de la presidencia dijo que también deben someterse a debate la libre circulación de la información en internet la democracia y el papel de las empresas que administran las redes sociales ahí lo tienen y que hace el presidente empieza a señalar que es necesario tener nuestras propias redes sociales porque podremos tumbar a WhatsApp, podemos tumbar Facebook y saldrá otro empresario que tendrá sus redes sociales en cualquier momento utilizarlas en contra de la democracia o de algún país por eso es importante este debate y el presidente empieza a meter la espinita a otros mandatarios vamos a escuchar lo que señaló del Estado mexicano a nuevas voces al menos en este tiempo tenemos 12 proyectos que quisiéramos presentar a las autoridades correspondientes en el afán de no solamente estar en redes sociales luchando sino que como las redes sociales tienen dueños y ya vimos que generan apagones y que también hay infodemia y que también se controla y se censura a los comunicadores alternativos y a quienes tratan de llevar la voz del pueblo quisiéramos ver señor presidente como primer asunto si se mantiene esta posibilidad para poder presentar y sean valorados estos medios alternativos de comunicación esto que tú bien señalas como un apagón esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos es una mala señal es un mal presagio de que deciden empresas particulares silenciar censurar eso va en contra de la libertad entonces no se vaya a estar creando un este gobierno mundial con el poder de el control de las redes sociales un poder mediático mundial además un tribunal de censura como la santa inquisición pero para el manejo de la opinión pública es gravísimo claro que hay que estar pensando en opciones en alternativas porque si yo creo que fue un antes y un después en el caso de las redes sociales lo que sucedió hace unos días luego leí la carta del dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia con mucha arrogancia o sea hablando de sus normas y que la libertad y el derecho a la información y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas entonces sí hay que pensar en eso no este confiarnos porque ya padecimos durante mucho tiempo lo que fue el control de los medios de comunicación convencionales aparecen las redes sociales y es una etapa nueva todos lo celebramos yo sigo sosteniendo que son benditas redes sociales pero estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y de ocuparnos en no dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informe al pueblo que se garantice el derecho a la información qué golpe duro del presidente Andrés Manuel y ojo hay que cumplirla para que ningún empresario venga a manipular o nos pueda manipular la información porque recuerden cómo nos intentaron censurar a nosotros los youtubers señalando que decíamos mentira a los ojos de las personas de los verificadores que los empresarios ponían y ojo que el INE también está inmezcuido y tiene contratos con Facebook y ya vimos cómo es de faccioso de eso vamos a hablar en otro video ahora familia vean nada más los propios gringos saben que es Mark Zuckerberg es un peligro Estados Unidos demanda a Facebook por monopolio la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y en un grupo de fiscales de 48 de los 50 estados norteamericanos entamblaron querella este miércoles contra Facebook por su posición dominante de mercado la demanda acusa a la empresa de Zuckerberg de tener prácticas monopólicas que atentan contra la libre competencia y pretenden que la red social se deshaga de sus acciones en Whatsapp y en Instagram ¿por qué creen que le tienen tanto miedo? por eso es importante dejar de utilizarlas porque se viene Whatsapp y dice que va a cambiar sus políticas y ojo todo lo que tengamos en nuestro celular lo va a poder utilizar Facebook adiós datos personales adiós la privacidad de los mexicanos Facebook ahora compartirá los datos con Whatsapp compartirá los datos con Facebook de lo contrario no se podrá usar no afecta a usuarios de la Unión Europea dice más de seis años después de que Whatsapp se apropió de Facebook señalan que ha comenzado a mostrar un mensaje de aviso a los usuarios estos días en él se indica importantes cambios en los términos de uso y política estos cambios están enfocados esencialmente a permitir a Facebook compartir y utilizar los datos obtenidos de Whatsapp para el resto de sus servicios y propósitos los cambios están hechos para entrar en vigor el 8 de febrero según indica el mensaje después de esa fecha necesitas aceptar estos cambios para seguir usando Whatsapp en otras palabras de no aceptar la integración entre Whatsapp y Facebook simplemente no se podrá utilizar y de esta manera están presionando a toda la humanidad a seguir utilizando Whatsapp y a permitir que sean utilizados nuestros datos personales y ojo el tema como les comento no es que terminemos con una red social porque va a salir otro empresario con otra red social y la va a utilizar igual por eso es necesario y creo pertinente que el Estado mexicano de lo que nos corresponde ya las naciones decidirán qué hacer pero nosotros los mexicanos sí tenemos que tener redes sociales que le pertenezcan al Estado para que nadie nadie vuelva a manipular la información y bueno ahí está familia que les pareció el video si les gustó la información suscríbanse acción la campanita yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.